pues qué tal sabanduchis gamer yo soy el dracon y estamos en otro rincón del gamer y me acompaña mi queridísimo poder latino cómo estás poder que transabanda que andamos una vez más saludos a todos yo soy poder latino bien pachanga ya y pues bueno este saludos a todos y pues vamos a a no sé quién se apretan reggaeton es que se ven a la verdad es de olvidar los saludos a todos y pues bueno yo soy por latino y podemos a darle este pinche tema que pues bueno está coquetón coquetón para nosotros que somos la hora school así es pues yo creo que para todos no para nuevas generaciones y viejas generaciones y es que se acaba de generaciones se acaba de lanzar en el mes de mayo a mediados de mayo se lanzó el tráiler de mortal kombat 1 que es él como la remembranza de de liu kang no del dios del fuego y vamos a ver de qué trata este este juego bueno este primer tráiler pero bueno me quiero poder vamos a ver qué esperamos de este juego que sabemos de la saga y este es el rincón del gamer muchachos pero aquí nosotros iniciamos pues bueno mi querido poder latino vamos a hablar de este tráiler cómo viste este tráiler de mortal combat 1 si nos sorprendieron la verdad es que si nos sorprendió la compañía de wonder bros porque hay que recordar que ya warner bros compró a la compañía que hacía este esos ojos de mortal kombat y bueno pues ya este me fue el nombre creo que es criterio hoy te digo pero cómo ves cómo cómo viste el tráiler para empezar a darme tus no pues estamos chingados te gustó fíjate que al inicio te estoy franco cuando lo empecé a ver me pareció así como que no mames esta madre es una película que la estoy cagando pero no ya conforme fue avanzando original a tono eres una mamada no eres un humano eres este inteligencia artificial a la verga ya se empezaron a ver un poquito ya más este más falsos no los personajes porque si al inicio si me hype en mi nombre es una película porque se vean los gráficos se veían muy bien o se ven muy bien este ya hasta que empezó a avanzar un poquito más ya dije no ya ya no se ve tan 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 chingo pero para hacer videojuegos si se hasta el punto del tráiler se ve se ve bastante atractivo y pues bueno no como siempre seguramente en el tráiler va a estar a mil por hora todo lo que dan los gráficos y al momento de la jugabilidad pues bueno ya el producto final pues ya va a bajar un poquito de calidad seguramente como siempre pasa esperemos que no pero este pero bueno la historia pues si me me movió por ahí no este los recuerdos porque pues si este recordamos que es un juego de hace que te gusta unos 20 años poquito más poquito menos yo creo que unos 10 años más porque es de los 90 poder puta madre y me fui corto tiene razón porque yo me quedé con la idea de los de los acá de lo decidí pero no si era de cartucho todavía no si tiene razón tendrá por ahí unos 30 años a la verga ya me siento anciano maldita sea en fin entonces este pues sí 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 me me recordó aquellos aquellos viejos tiempos y pues ellos al ver el salto de los gráficos de aquella época a estos por eso también medio me sacó de pedo y lo que más me sacó de pedo que eso ya también yo creo que lo comentaremos es el tema gor el tema sangriento el tema puta o sea si si mortal kombat se ha caracterizado por ser sangriento con esto si se se la mamó o sea no está mal está muy pasado de ñonga si realmente no es para para gente sensible definitivamente porque si estamos sumamente explícito y sangre a diestra y siniestra obviamente pues en el tema de los poderes cosas así no en las últimas entregas de mortal kombat por ejemplo en el 11 me parece se ve la sangre se verán los fatalities y todo ese pedo pero no se ven tan cabrón como en este en este en este tráiler ya no sé el videojuego tal cual quiero que el que va de la mano pero si está muy pasado de ñonga pero bueno también los personajes por ahí sí 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 también me quedé a la verga no es de verlos ya evolucionando gráficamente es otra otra onda completamente y la verdad es que sí 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 me la me latió mucho este problema ahora la chaviza es me hypeó y si se se ve muy sumamente atractivo lo único que sí es de que es eso no el tema de la sangre digo yo no me asusto te consta porque pues a ti yo creo que te creo que quedaste más traumado tú de vídeos que te enseñé hace años cuando youtube era era puro campo no es que podías publicar cualquier cosa y llegamos a estar todavía vídeos reales de gente que se partía literalmente el cráneo y cositas así es que no a mí no me asusta la sangre no a mí no me asusta nada de eso pero si me quedé de a no mames a un videojuego que llegue a esas magnitudes en todos los años que llevo de gamer o sea si se pasó de de ñonga está muy chingón eso por eso me hallo porque está muy chingón eso después de años de no ver algo así por eso me quedé no mames no y las nuevas generaciones pues si me quedo como que no sé algo algo va a pasar algo va a pasar y eso es lo que me interesa ver qué es lo que va a pasar con todas con toda esa gente pero pues bueno compártenos ahora por favor tu opinión que nos dices es que yo siento que la sangre que decía el juego de mortal kombat 1 que ya busqué la fecha de lanzamiento que fue en 1992 precisamente 31 años tenía 5 años así es entonces usted reinventa la franquicia en desde la compra de warner bros a netherland en aquella época si no mal recuerdo el juego estaba hecho por déjame acordarme midway acuérdate que era la compañía de midway siempre estado desde desarrollando este juego netherland nether real real pero este ahorita si ya compró la compañía en la compró warner bros y bueno pues ellos este decidieron que se reinventar el juego desde cero como te digo yo porque para las nuevas generaciones pero híjole creo que la sangre que siempre ha sido como que la esencia del juego como que siempre ha sido parte del juego al final de cuentas desde el 1 había sangre en el 2 había sangre en el 3 había bastante sangre todos los juegos hasta el hasta el 11 12 que tenía el 11 que fue el último lanzamiento este teníamos sangre no en este apartado había los fatalities siempre han existido pero siento que este trailer como que sí estuvo muy desmedida muy mucha de sangre al final de cuentas y pues al final de cuentas como te diré sin ese pues vaya como que fue como para vendernos más hay como bien dijiste tú para hype arnos para llamar la atención que si este es el trailer como estará el resto del juego no deje de sangre hablando de los demás personajes algo que sí me gustó fue que fue la historia o van a repetir la historia de Liu Kang no que eres el dios del fuego no sé cómo voy a estar por ahí pero ese es el nuevo universo así lo llaman ellos que también es algo que ha acompañado mucho a la historia de esta compañía de mortal kombat que siempre han ido entre el pasado y el futuro con los personajes no personajes precisamente como Liu Kang que se que perdieron su alma ya en los últimos dos juegos en el 10 y en el 11 donde ya pelean sus hijos toda esta historia que tienen que bajar al pasado porque crónica ya ya cambió el destino de todos la en la terna de rivalidad de los de los dos en luchadores se me fue el nombre de los luchadores se me fue el nombre de los luchadores se me fue el nombre de me refiero a los ninjas o samuráis que son de la de la secta de scorpion con los de sub cero no entonces estos cuan chi no no es otro way entonces creo que esta parte está muy bien se ven personajes que ya conocemos y bueno pues sin lugar a dudas también tener al al shansung que es él el enemigo que inclusive pues ya está robaron la imagen no sé si te acuerdas del personaje de de shansung en la una de las primeras películas de mortal kombat pues también ya ya tiene la misma imagen no de este actor se quedó se quedaron con esa imagen de shansung y se va a quedar y bueno pues está en este juego esa imagen que se agradece que respeten esa esencia y bueno pues vamos a ver qué tal va a salir este juego que de por sí mortal kombat ha sido siempre muy sangriento y vemos personajes como kitana como este repito los sub cero que no fue el nombre del del casco que corta se me fue el nombre de este wey pero bueno el tráiler nos dejó gran sabor de boca que no mostró mucho pero creo que con lo que mostró como bien dijiste tú en el apartado gráfico es decir que parece que es una película cuando empieza el tráiler piensas que es una película pero conforme va avanzando dices a no se hizo un juego no y ya cuando empiezan los fatalities se vuelve todavía más este locochón del asunto y que esperamos que así sea durante el juego no me quedo poder latino en esta parte de el título sí 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 como bien dice el tema de los personajes es decir sí está muy pasado de rosca porque posiblemente recordamos a los a los nosotros que somos la vieja escuela a los que ya veníamos conociendo la historia de ese tiempo obviamente con un remake con las tecnologías actuales y pues toda la historia no es que si gráficamente está está cabrón la neta desgraciadamente como siempre me pasa tengo tengo muy altas expectativas es de quién sabe cuál sea el resultado final espero pues no 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 me bajó en como como suelen hacerlo pinches desarrolladores de videojuegos pero pero bueno así el tema de la sangre me llama mucho la atención es que hay gente que sí es sumamente sensible con el tema al respecto hasta que hay güeyes que se llegan a desmayar comer un poquito de sangre pero muchos otros no se espantan muchos otros les es indiferente y ahorita ya no se sabe cómo está el pedo no pero sin embargo sí sí vemos por ejemplo este a las viejas estas que 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 tienen esa rivalidad y que se van a agarrar a putazos como o sea la historia en sí de mortal komban nada más es de que agarras un personaje y te rompes la madre porque si ya llegas al final y ha hecho en este sino tiene un trasfondo que pocos conocen que es una historia por cada personaje porque llegaron ahí cómo llegaron ahí etcétera 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 y todo eso es lo que lo que a mí también me me llega como que a a hypear también por el hecho de que pues antes no era así como que están sonado ahorita ya lo están marcando mucho precisamente la historia de cada uno de ellos y esa es la parte chingona o sea ya vamos a profundizar un poquito más el tema de que todos ellos o sea habría que ver habría que ver poder porque este estoy leyendo este apartado que va a haber luchadores que nada más van a ser un cameo en el caso de scorpion y sub cero mencionados como en una lista de personajes que te van a ayudar en el combate pero no más va a ser un cameo entonces es que esos güeyes tienen una historia futura no o sea no están marcadas en este en esta primera entrega pero supone que alguien en la siguiente si ya tienen ahí su presencia más marcada es que técnicamente digamos que lo que le da pauta a los juegos es la con la la rivalidad que existe como te digo en estos dos clanes porque scorpion mata sub cero alguna familia de sub cero mata a la familia de scorpion y scorpion se venga y este de de sub cero y se hace un desmadre y luego el hermano malo de sub cero muere pero después viene el hermano bueno de sub cero entonces es un desmadre o sea ahí que es medio medio denso el asunto igual al igual que scorpion muere pero le vende su arma al diablo para vengarse y regresa no 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 es un verdadero desmadre y en esta historia me me surgen dos dudas a leer que son cameos estos personajes número uno va a ser este un juego de peleas como le hemos conocido en el cual obviamente va a llevar una historia como en justice como los mismos mortal kombat con los como los que no fue tres creo que no tiene tanta historia va a llevar esa historia o al final de cuentas va a ser una historia porque nos habla de la partiendo de las raíces del juego desde la historia del dios del fuego en este caso you can va a ser netamente you can o va a ser un juego de peleas abierto porque mortal kombat ha llevado a estar en conjunto de todos los personajes no para ellos este nunca ha sido importante un personaje más que otro sino que van todos en conjunto hay perdón todos en conjunto en la misma historia no entonces esa es esa es mi duda que tengo poder si ahorita a lo mejor va a ser solamente para un solo personaje o va a ser un juego de peleas abierto como un city fighter como un king of fighters habría que esperar ese esas esas dos dudas no sin discutir yo siento que sí porque en ese tipo de juegos es la tendencia últimamente ha sido así la tendencia es por eso me emociona tanto porque quiero creer que va por ahí si no pues habrá que ver qué historia nos van a entregar no obviamente pues la de la de you can este pero bueno vamos a ver cómo van marcando los demás personajes no este pero a mí se me hace muy atractivo definitivamente yo creo que tanto hay no sé si para todos pero al menos para la vieja escuela si va a ser una muy buena excelentísima compra por todos los los gráficos y todo lo que estamos aquí este hablando la historia y todo eso los personajes pero para las nuevas generaciones no sé es que hay que esperar eso es todo un tema al final ya es todo un tema esto sin embargo yo creo que el que soporte sangre atáscate pero es que lo que no ni te asomes era yo lo pasó y yo yo en su momento cuando surgió el juego de battles en 2042 como yo fui el fan de la saga me dije no sabes que me voy a esperar que salga el juego ver cómo jala el juego y ya después me lo compro y recién habíamos hecho el juego del demo y nos había gustado pero cuando se lanzó el juego había con muchos bugs muchas fallas y dije no voy mejor no me gasto ese dinero mejor me loco me lo aparto y ahorita fíjate ya este ya está lo podemos jugar gratis y además de que lo podemos jugar gratis porque se liberó el juego con todos los errores corregidos no entonces se agradece más esa esa situación y no hypearnos entonces yo siempre soy con este mismo este esa misma filosofía nos no hay que reservar juegos no sé no hay que ser compradores del día uno porque como salen con un montón de fallas este les les premiamos sus fallas a los creadores no entonces si vemos que hay fallas sabes que para las compras y decir no sabes que hasta que me arregles todas tus porquerías te compramos tu juego entonces yo creo que hay que esperar vimos un tráiler que la verdad pues no vemos nada de gameplay hay que esperar más trailers y hay que esperar a que salga el juego para ver qué nos va a ofrecer para ese entonces y bueno nada más para para finalizar les lanzó la fecha de salida no sé si tú lo viste en el tráiler me quedó poder perdón la fecha de ser la fecha de a no septiembre 19 no lo menciona el 19 de septiembre después del sismo tendremos el juego ok entonces ahí está no para que para que haya un buen templor ahí está para que te tiemble bien el el cuerpecito con ese título va pero bueno no sé si tengamos más algo más que agregar sobre este este tráiler que nada pues hablamos de nuestra perspectiva al final de cuentas porque no no hay gran cosa de este título todavía más que la sangre pues bueno mira se me hace algo una entrega mucho en una se me hace una buena inversión creo que si va a valer la pena indiscutiblemente porque juegos hoy en día de ese tipo no los hay entonces obviamente si solo si seas mayor de edad y soportes este tema de la sangre no soy muy reiterativo en ello para que no al rato ni de mamadores con que hay es que hay es que medio ansiedad nos hagan aquí las cosas como son y listo bueno ya nada más para cerrar me quiero poder playstation 5 xbox series ambas nintendo switch se va a ver como si estuvieras jugando en el atari steam y epic games pero en rojal y no llega todavía no para que desde el momento en que va a estar para xbox es que impasse y steam y epic games ya está ahí y ahí está y exactamente ya está ahí pero bueno y vámonos me quedo poder latino te parece vamos a ver nada vámonos vámonos ustedes pues chicos este fue el rincón del gamer estuvo conmigo me quedo poder latino gracias poder latino no pues gracias a toda la bandita que nos está viendo si llegas a este punto simple sencillamente gracias y hasta lo que nos va a decir el hombrecito de acá arriba y si llegas a este punto y no te gustó no sé qué estás haciendo aquí realmente no pero bueno si no te gustó que estás aquí pues mándanos todos tus comentarios y todo tu hate al correo callas de los cinco arroba tuscermitas puntocom y pues bueno yo se podrá latino nos vemos a la siguiente bueno pues yo soy el racón recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como éste y no nos de dar a la hora de jugar y los vemos en el sim los días viernes a las 8 de la noche yo soy hidracón y nos vemos hasta la próxima sin antes decirte muchachos felices 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 huevos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como éste nos vemos hasta la próxima y felices huevos y y y y y y